Tu hubieras sido ayer como a mí La primera vez que hubieras sido ayer como a mí La primera vez que hubieras sido ayer como a mí Pero sin amarte yo que nadie ha ido Y una ofrenda emocional Yo no voy más a decirle No voy más a decirle No voy más a decirle De tu espíritu que me cansé Ya volvamos yo De la abierta en tu sala No voy más a decirle 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 No voy más a decirle